hola a todos chicos y chicas aquí al bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a un vídeo nuevo un poco distinto y es que quería hacer algo distinto ya lo vais a notar gente si ya 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 os vais a dar cuenta como visteis en el título del vídeo pues supongo que puede haber puesto de forest sí qué es de forest pues de forest es un videojuego según wikipedia google es una especie de simulador y bueno ya voy a ir explicando mientras tanto veamos lo poco que tiene de historia este juego estamos viajando en un avión todo chévere estamos viajando con nuestro hijo y podría moverme voy a ver si me puedo mover aunque lo dudo mucho no 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 me puedo mover vale por cierto una de las cosas más feas del juego bueno al menos no del juego sino en mi computador en mi pc es que el juego no corre bien tiene mucho lag la verdad por esa razón es que estoy grabando directamente desde la en este en este formato vale porque aquí también se suma que tenemos una especie de accidente y ocurren cositas entonces básicamente por eso es que estoy grabando con este formato gente porque se porque el juego tiene bastante lag y ya el bueno vamos a ver qué pasa ok ahí está nuestro hijo si se supone que uno tiene que interpretar que ese es nuestro hijo y quién es ese es un avatar no mentira gente no es un avatar de los de los azules es un tipo no sé quién será ya voy a ir explicando vale cositas no me sé todo pero vale se lo lleva a mi hijo no sé si se lo estará salvando o se lo van a comer no tengo idea gente yo no sé nada mucho del juego pero ya voy a ir explicando cositas bueno perdón gente que estoy ahorita un poco mal con la garganta bueno gente como está os estaba diciendo entonces este juego lo compré y traté de hacer un gameplay con él pero hay dos cositas con este juego la primera ya la dije que es el tema de la de lag que se laguea full 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 entonces por eso estoy grabando en este no en este viejo formato que por cierto para los que sois nuevos y no me habéis conocido desde antes yo grababa así antes los gameplays y lo segundo es que el juego parece que no tiene una historia tan 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 lineal como yo esperaría y más que nada es una especie de mundo abierto es como una especie o en el pausa es con una especie de simulador de que tú de supervivencia un simulador de supervivencia entonces hay que tratar como visteis acabamos de caer en esta en esta extraña isla creo yo y tenemos que ir tratando de avanzar claro que el objetivo la historia como tal se supondría que tendríamos que ir a rescatar a nuestro hijo el problema es que no es tan fácil vale no es tan fácil por un pequeño factor y es que como visteis hay un señor ahí había un señor azul un avatar y qué es lo que pasa pues que parece que en esta isla habitan esto lo que pasa es que con la en esta isla habitan una tribu y esa tribu es muy muy hostil creo que a lo mejor son caníbales creo yo y bueno no te puedes dejar no te puedes dejar atrapar con ellos no te pueden matar porque lógicamente mueres y lo más puñetero del juego en la pc que yo tengo es que se tarda una eternidad o sea duras penas puedo jugar este juego si me matan voy a tardar por lo menos unos cinco minutos en reiniciar en volver a donde a donde me quedé bueno ni a donde me quedé desde desde el principio porque para avanzar en el juego avanzar entre comillas es un poco lioso ya ya os voy a explicar más entonces lo más puñetero del juego de esta parte de esta primera parte son las benditas tribus esa es la bendita tribu que apenas te ve te va por bueno o sea se toma su tiempo pero es que sois son muy cansinos la verdad son muy cansinos y es muy difícil el primer objetivo que tenemos que hacer es tratar de recoger todo pero con con estos estos locos andando por aquí gente creedme que es bastante 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 complicado y como ya os dije que me matan ya me han matado algunas veces y he tenido que repetir unos cinco o diez minutos después de que el juego le se le dé la gana de correr bien ok entonces vamos para ella tengo una chita caemos de hecho voy a cambiar voy a cambiar porque ahorita creo que no sé si lo estáis viendo bien pero ayer blue casi se cae la cámara voy a desactivar esto vale espero que no se vea más la guiado de hecho según yo se ve mucho mejor no entre comillas vale y no es que pasa la idea de todo el juego pero si hay hay partes citas que sé que le cuesta más al juego como por ejemplo si hago este giro hay veces que no 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 le da mi pc no no avanza con el juego y muchos pruebas preguntaréis si es que voy a hacer serie vale con la y aplastó no sé qué cosa como ya os dije este juego no tiene la historia seguirla es un poco rara y mirad que la primera misión que ya os voy a decir cuál es no no llevo esa misión es súper complicada entonces estoy haciendo esto nada más para para enseñaros a ver qué tal para divertirnos un rato hacer unas cuantas carcajadas de los feyes que va a que vaya a ser de cómo la tribu me va me va a tocar las narices reírnos un rato si este va a ser más que nada un juego para probar si si os gusta si queréis más de este juego quizás pueda traeros más porque aquí también podemos armar nuestra tenemos que ir como ya os dije tenemos que tratar de sobrevivir tenemos que armarnos nuestra nuestra nuestro refugio tenemos que conseguir comida cocinar comida y de ahí poco a poco ir avanzando podemos creo que también pescar podemos armarnos construir armas y un mogollón de cosas así que más que nada yo creo que para seguir la historia principal del juego sería ya de Simplemente para reír un rato este juego nada más entonces bueno vamos a ver qué tal si es que lo consigo Según lo que había visto en una guía porque la primera parte no está súper No sabe qué hacer es que uno tiene que tratar de conseguir toda la mayor cantidad de cosas que se encuentre uno aquí y tenemos que hacerlo rápido antes de que llegue la tribu esa porque ellos no sé de lo que yo Madre mía ya viene el agua Una pelota de lo que yo he visto es que es la tribu empieza a venir desde ese lado Vale por aquí hay no más simplemente bambis ¿Os habéis visto la película de bambis gente? Bueno ¿Veis cómo se laguea un poquito? Tú coge todo Coge todo lo que podamos Vale también voy a coger Hola Te coge la bendita rama Vale tenemos una Necesitamos coger la mayor cantidad de palitos o ramitas que tengamos gente para podernos hacer la choza Bueno la choza la 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 Nuestro puestito para dormir es lo primero Porque así podemos guardar partida a mí se me ha hecho súper complicado porque Bueno se supone que ya muy pronto debería empezar a salir un ¡Qué susto bendito bambi de miércoles! Vete de aquí hijo de tu madre No asustes a la gente Si hay un mogollón de animales Por favor Estos animales ya sé que no me hacen nada pero es que me sacan de quicio Son animales ficticios ¿vale? Protectores de los animales tranquilos Tengo que conseguir ciertas herramientas, ciertas cosas Y seguir abriendo maletas La mayor cantidad Mira también hay dragones de komodo Como poder Ah no, esos no son de los dragones de komodo Son mapaches ¿Veis? Todo es muy Muy tranquilo al principio Y espero que siga así Te abre Abre la La maleta No hay nada Espero que se esté viendo bien gente Uy ya se la vio un poquito Que mala puntería tienes Madre mía Traspasos El H intangible ¿Qué es esto? Yo recuerdo que en una de estas maletas podías encontrar una linterna Pero No la encuentro Lo bueno es que todavía tenemos bastante energía Porque a este tipo le da hambre Es casi como los Sims ¿Habéis jugado a los Sims? Es un juego súper épico Súper famoso y clásico de los videojuegos Que es un juego en el que tú tienes que Tienes que hacer tu propio Es como una mascota virtual Tienes que crearte tú tu propia Tu propia Tu propio yo Y hacerle una casa Comprarle ropa Darle de comer Hacer amigos Para que sea feliz Porque si estás solo Y si no come Pues se vuelve infeliz Y creo que te mueres Pero bueno igual Después revive Dios tío Estoy súper traumado Con la bendita tribu Que os juro que Aparecía así de la nada Vamos a seguir abriendo maletas Hasta que pase algo interesante Se supone que tengo que encontrar Bueno Quiero encontrar la linterna ¿Es esta? Uy Por cierto Estoy jugando este juego No puedes Más Bot A ver Vamos a ver Que tenemos Tenemos solo Tres palitos Necesito más Esta es la linterna Esta parece ser la linterna Vale Cuando oscurezca No se la ponemos Porque si no No vemos Una mierda Con la gente Que Una pregunta Gente ¿Qué haríais vosotros Si os pasara esto? Que todo Estuvieras en un avión Caeran Y solamente Estuvierais vosotros Con vida Y estuvieras ahí solitos ¿Qué haríais? Bueno Nida Vamos a seguir Abriendo maletas Gente Se supone Se supone que Se supone que Tiene que salir un mensaje Pero no me sale el mensaje ¿Qué es esto? Uy Otra vez Por cierto Estoy grabando esto Al fin Al fin Ando todavía Ok Voy a Voy a adelantarme A la situación Voy a tratar De conseguir Los palitos Que los vamos A necesitar Vale Al fin Me sale Con la tecla B Vale Ta 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 Comenzar el tutorial Otro Bambit Pasando al lado mío Me lo quiero comer Aquí Aquí Vale Aquí Esto es lo que necesitamos Ok Seis Seis ramas Cuatro rocas Y cuatro troncos Ok No No parece tan difícil Pero La cosa se complica Porque como ya Ya os dije Ya lo he dicho Todo el vídeo La bendita tribu De Satanás Hola amigo Bueno Muere Muere Vale La próxima Si te atraparé Tío en serio ¿Dónde? ¿Dónde rayos Están las ramas? Si estoy callado Gente Es porque Para tratar de escucharse Es que viene algún Loco de esos No quiero una pelota Gente Dios mío ¿Por qué me dais eso? Vale Aquí hay una roca Creo que es la primera roca Que cogimos Que hemos cogido Dos Aquí hay otro Eran seis ¿Verdad? Vale Aquí veo que hay mucho Esta roca no necesito Necesito estas Ya casi Gente Ya casi Tengo que apurarme No sé cuánto se demorarán En llegar Esos hijos de su madre Acá hay otra No Pero estas son para tirar Estamos llegando A una especie de playa A ver ¿Cuántas eran? Miren ¿Cuántas tenemos? Vale Tenemos las seis Eran Tenemos Cuatro rocas ¿Cuántas eran en total? Cuatro rocas Y ahora necesito los troncos Eso Vale Los troncos es lo más difícil ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Cabañas ¿Estaréis aquí? Vale ¿Por qué lo digo? Porque Creo yo que Al Al empezar a cortar El tronco Estos benditos Nativos Lo escuchan Escuchan el ruido Y vienen para acá Cada vez que rompo Un tronco Siempre Empiezan a salir De la nada Así que Hagamos esto rápido Eso Machetea Machetea Digo Achea Bueno Achar No existe la palabra Pero Tú dale Dios no estoy cortando nada Un poco más Tú puedes Hombre Energía baja Después comes Esto es importante A ver Vamos a comer Que te estás muriendo De hambre Tengo solamente Dos chocolates ¿Ya estás bien? Creo que sí Vamos Un poco más Vale Ahora sí Cae Cuidado Me cae encima Aunque Ya me ha caído encima Y no pasa nada No me lastimo Ok Entonces vamos cogiendo esto Uno Dos Tres Ok gente Vamos a armar nuestra carpa Bueno nuestra carpa No sé por qué le digo carpa La costumbre Vamos a armarla aquí en la playa Se ve un buen lugar ¿Sí? Solamente que si viene un tsunami Nos mata A ver Ahora sí Vamos a Vale Por primera vez Voy a poder armar Mi tienda de campaña Con qué tecla era Con la B ¿Verdad? A ver Vamos a armarla aquí Yo creo que aquí queda súper bien Con E creo que ¿Sí? Eso Esto me recuerda mucho a los Sims Esto es mucho Sims Porque también en los Sims Armas tu carpa Y esa vaina Vale Ya tenemos dos ¿Dónde puse ¿Dónde puse los otros troncos? Tengo que apurarme Antes de que vengan Esos locos Aquí, ¿no? ¿Troncos? Gente, creo que Creo que los troncos Ah, no Aquí están Aquí están Vale, vale Se cayeron en otra dirección Ok Tenemos el primer tronco ¿Qué suena, tío? No me gusta Ese ruido ¿Por qué hay un ruido De que De locura? Un ruido de matanza Tú intenta correr ¿Dónde está mi casa? Aquí está Aquí está Es que ya ni la veo Gente, en serio Primera vez que estoy pudiendo Armar una casita Perfecto ¿Qué pasó? Ah, es el vecino Las rocas Ya está Ya están todos No, me faltan ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, gente? A ver, espérate Déjame ver una cosa Me estafaron Necesito más A ver Son seis palos A ver Necesito un palo más Dos rocas más Y tres troncos más Vale Voy a ir a por los troncos, gente Porque Como ya os comenté Los troncos Bueno, espérate Primero déjame darle Le comer algo a este señor Porque si no se me muere Vale Muy bien Igual estoy Bastante mal de energía Como ya os dije Yo quiero Acabar rápido El tema De la De la De los troncos Miércoles Está empezando A anochecer No veo nada, gente Vale Ya veo un poquito más Tú puedes Te quedaste sin energía Miércoles Vamos Bote el bendito tronco Ya Necesito Para conseguir comida Tengo miedo, gente Está empezando a anochecer Tengo que hacer esto rápido Por favor, dime Que aquí hay comida Hombre No Atínale Hombre ¿Qué hay? ¿Qué hay? Come, come, come Vale Tengo que apurarme Tengo que apurarme Tengo la rama Vale La rama eran dos No, la rama eran cuatro Me faltaban cuatro Dos Tres Cuatro Y las rocas eran dos Para la mapache Algún día te comeré ¿Dónde hay más rocas? Aquí hay una roca Vale Yo creo que Ya con eso estaríamos Ya para Solo necesito Los dos troncos más Y ya con eso Ya debería Poderse armar la carpa Ay Sigo con la carpa No es carpa Es Tienda de campaña Paciencia, gente Paciencia Vale Por fin Por fin Por fin Cae de una buena vez Gracias Uy, eso sonó de aquí Hasta la China Ahorita Sí o sí Me van a llegar Visitas con ese Con ese ruido Muévete Muévete A ver Vale Por fin Necesito un tronco más Y ya con eso Acabamos Uy Ya Ya no se ve nada Gente Tenemos la linterna ¿Sí o qué? Por favor Ay no Baja energía otra vez Tío Tú sí que comes mucho Al fin Duerme aquí Para recuperar energía Y salvar el juego Sigue Ve a casa En el ícono Para encontrar La campaña Ok Ok Con C Vamos a dormir Vale Vamos a dormir Porque Me da miedito Me da miedito Y vamos a guardar Hola Ahora se está guardando Ok Gente Vamos a ver Qué Aparece En la pantalla Ok A esta parte Ya me está empezando A gustar más Mucho Mucho más Con qué tecla Era Con la B Qué dice Perdón Un poco de hipo Vale Ahora necesitamos Para hacerla Para hacer el fueguito Gente Para hacer el fueguito Necesitamos Siete hojas Que Y dos ramitas Las ramitas Si las tengo Espero que sea Lo exacto Y no me vuelvan A estafar Con que eran más cosas Ok Si la tengo Siete hojas Y dos ramitas Eso sí Oh Vaya Vaya por Dios Me gusta Que esté esto aquí Porque O sea Si lo poníamos allá Alrededor de los árboles Gente El problema es que No Los Cómo se llama Los Los locos Estos Te podías Como que O sea Es que no A veces no se los distingue De los animales Entonces ellos Se pueden camuflar Más aquí En cambio Acá tengo la oportunidad De ver Si es que alguien Me viene o no A ver Vamos a ponerla Aquí Vale Vamos a poner Aquí Con tal de que No se me queme La carpa Me está gustando Vale Esta parte Ya me está gustando Ahorita sí Ya me dio ganas De grabar más capítulos Pensé que iba a salir Todo mal Pero está saliendo Todo súper bien Eso Muy bien Aunque no tiene sentido Encenderlo Bajo lluvia Vale Cuídate Sales quemando Tu amigo Muy bien Ya llevamos El segundo Ahora ¿Qué es esto? Aquí tienes Un ejemplo De Similar Barries Una Es No sé qué La otra Es venenosa Métete 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 Buenas noches Hasta nunca ¿En serio Seguís aquí? ¿Tío? ¿Qué se hizo aquí? ¿Y los de aquí? Bueno Creo que el fuego Los ahuyenta En teoría Tendría que ser así Ah mira Tengo pajaritos Vale Ese Y los de aquí De una vez O si no Les voy a tirar Un palo lleno De fuego En toda la cara ¿Cuántos ¿Cuántos estáis aquí? ¿Solamente usted señora? Es mujer Más respeto A la señora Vale Ahí está el avión Y Uy esto se está apagando Vaya Esa señora Si no Le voy a meter Un hachazo En toda la boca Ok Entonces ¿En qué estábamos gente? Estábamos leyendo esto A ver Decía que unas eran A ver Aquí hay un ejemplo De dos Berries Eh Uvas Creo que es Uvas O cerezas Y son Comestibles Las otras son venenosas Las uvas O bueno Las Las semillas Son un Color índigo Tío ¿Cuál es el color índigo? Yo no sé De eso Y tienen una pequeña No sé qué Fogarin Oh my god Es en serio Se me apagó la fogata Gente Por favor Iros de aquí Gracias Ya era hora En fin Lo que estaba diciendo Era Come comida De la mejor manera Para mantener energía Aprende sobre más Variaciones En la Creo que esto es una flecha O sea sería un Un arma Come A ver Madre mía ¿Qué hacen Gente? Se están pegando Entre ellos Me voy Adiós Buenas noches No me imagino Hijo de Bueno Al menos Ya guardé Ok Gente Aquí Esto era lo que No quería que pasara ¿Qué es lo que va a pasar? Algo muy turbio Muy pero muy turbio ¿Listos para lo turbio? Lo turbio es esto Ah no No salió lo turbio Gente Bueno Intentaré salir de aquí Tengo mi hacha No sé para dónde estoy yendo Pero En teoría Tendría que ser por aquí ¿No? Vale vale Cada vez que te atrapan Te atraen a este sitio Que en este sitio Ahorita no salió Pero se supone que En algunas O sea es que hay Distintas cuevas ¿Vale? Cuando te atrapan Y estás Te lleva Cuando te matan Te llevan a la cueva Que está más cercana Y en una de esas cuevas Hay una especie De monstruo asqueroso Que bota bebés En esta parece que no El problema de aquí Bueno al menos en esa cueva Que os acabo de comentar Vale ahí hay una Y ya me vio Baja No sé si estoy yendo Por buen camino La verdad Pero quiero salir ya Vale por allá Veo una luz Dios menudo Laberinto ¿Qué son estas cosas Que estoy cogiendo? Calaveras Por favor dime Que ya Salgo de aquí Veo la luz Salta No te apagues Mente tan sendedor Yo creo que Miércoles Por aquí no es Y por acá tampoco Ay Dios Os juro que creo Que más me conviene Reiniciar la partida Pero estoy queriendo Tratar de ver Si es que puedo salir De aquí Quiero intentarlo Tengo baja energía Déjame ver si conseguí Algo de comida Soda Te comela Me sube muy poca vida La verdad Creo Ojo que por aquí Había uno de esos locos Tiene que haber alguna forma De salir Con vida de aquí Por favor dime Que por aquí Puedo salir Por favor Ay al fin Ya era hora Voy a ir a mi casa Que se supone Que debe estar cerca De esta cueva De miércoles Otra cosa Aquí también Es que te pierdes Súper rápido Había leído Que puedes Puedes encontrar Un mapa Hola señor Está tomando el sol Me parece bien Que tome el sol Bueno gente Yo creo Que simplemente Quería ver Cómo salir De la cueva Vale Ya encontramos Una cueva Supuestamente había leído Que para seguir avanzando En la historia Tendríamos que Avanzar Yendo a las cuevas Voy a ver Qué nomás Tenemos que hacer Como estaba diciendo Entonces La Son Ya lo vi Gente Ya lo vi Tranquilos Puedo leer Tranquilamente Sin que me acechen Tóxico Los Los Tui Berries Le Involucrata Las Berries Son Unas No sé Qué Cosas Oscuras El color Oscuro Y Forman En parejas Miércoles De tu madre De tu madre Déjame en paz No tengo Para curarme Espérate Creo que sí A lo mejor Sí Tengo ¿Será que con esto Me puedo curar? No ¿Cómo me curo? Aquí habían Medicinas Vale Ya Mucho mejor Mucho Mucho Mejor Dios ¿Qué te pasó Amigo? Eso es lo interesante De este juego Más que la historia Es enterarse Por ti mismo Qué rayos Le pasa a esta gente Y lo que tiene aquí Oh my god ¿De dónde estoy? Esta parte No había visto Esta parte Ya se está poniendo Full interesante Parece que estamos Súper lejos De la casa ¿Eh? Y En serio No hay nada más Que hacer A ver Ya armamos El fuego Ok Tengo que tratar De ver Cómo comer Esas frutas Así que gente Hasta aquí No más Lo voy a dejar Espérense Vamos a A seguir avanzando Un poquito más Y Quiero dejarlo Hasta aquí No más Chicos y chicas Así que Bueno ¿Qué opináis Del juego? La verdad No sé si ponerle esto Es que no sé si hacer serie La verdad Porque como ya viste Es un poco complicado Bueno un poco no Es un poco Muy difícil La verdad Porque cada rato Te están acechando Esos lunáticos Y es muy difícil Poder hacer las cosas Mira que Aunque Aunque estuve tratando De poder dormir Esa gente Esa gente igual Seguía ahí Seguía ahí Acechando mi casa Y era un poco Era un poco Puñetero La verdad Pero hay muchas cositas Muchos easter eggs Que podemos Que podemos Seguir descubriendo Quizás no como serie Porque la serie Es seguir la historia Pero Tal vez Sí como 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 Vídeos Vídeos sueltos Y para ver Qué pasa Ponedme retos ¿Sí? Ponedme retos De qué queréis que haga Podemos ir al Al agua Aunque me da un miedito El agua Podemos ir a tratar De ver qué hay en las cuevas Podemos tratar De descubrir La Lo de las Esas medicinas raras Bueno Esas Uvas Cerezas Naturales No lo sé Ahorita Ahorita no lo sé Tendría que poner Investigar Porque mi inglés No me da para mucho Y no es tan fácil La verdad Para mí realmente Que Tratar de Saber De hecho Para armar esto Se me hizo Súper complicado Y esta vez Si lo pude hacer bien Así que me tocaría Investigar bien Jugar un rato Para ver Cómo avanzar Bueno chicos y chicas No me enredo más Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Tres Tres